El guardameta camerunés Carlos Cameni introduce tres cambios en relación al empate intersemanal frente al Rayo Vallecano, Miguel Torres, Pablo Fornals y Ricardo Horta. Saldrán de inicio en detrimento de hombres como Juan Piañor, El Chori Castro o Federica, el autor del gol del empate in extremis frente al cuadro de Vallecas. Hace pocos días saltan los 22 protagonistas al rectángulo del juego del Vicente Calderón. Un saludo respetable junto con el equipo arbitral que va a comandar el valenciano Antonio Miguel Mateo Laoz. En una tarde donde parece que el sol no se decide a salir en la capital de España después de jarrear agua durante buena parte del día, durante buena parte de la tarde. Césped rápido, en cualquier caso buen ambiente en el graderío del Coliseo del Manzanares para...